Buenas tardes amigos, me saludo con ustedes, Marcial Palma, Alejandro Rodríguez, dos herrantes, me saludo con ustedes, me saludo con ustedes, Marcial Palma, Alejandro Rodríguez, dos herrantes, me traen sus tiras de copa, y van con rumbo al chivar, a su rollo en su voz, pero sabía de no ser más. Ya me han pasado nada, la gente me hizo soñar, pero enterosa de soñar, dos herrantes, esperando, era un corriente, espertejar, de comandar el condado. Una sepa llorando, y una sepa llorando, que volviera en el carro, para que lo registraran, y la gente me hizo soñar, y los herrantes, esperan, por mi destino a los palabras. ¡Gracias! 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 Habrá Cristo en tu llanto O no seas a mi esposa Es lo que estoy esperando Habrá Cristo en tu llanto 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 ¡Gracias! 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 Adelante... corn salinas... ...un saludo especial para Nayeli, desde los Estados Unidos de América, claro que sí. Vamos a tratar por allá de entrecerles con este corrido. En el amigo coincidet, claro, vamos a derivar los coliquidares con la carne, ¿vale? Vamos a levantar primeramente por allá, con los permisos de ustedes, un minuto de silencio y memoria allá del amigo, que se nos adelantó el amigo Bolsa Linas, por favor. Pronto volveré para estar con el viejo, allá en mi quinta tierra, saludos a ti, cumpliendo. Pronto volveré para estar con el viejo, allá en mi quinta tierra, saludos a ti, cumpliendo. Pronto volveré para estar con el viejo, con mucho orgullo, en mi quinta tierra, saludos a ti, cumpliendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 No te olvides de mi amor, el sueño no mirará Las heridas de amor, de su impresión, de su inmensura De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Pero nunca es tu presión, pero hay que olvidar El amor de su inmensura De mi amor, de su inmensura De tu corazón, de tu corazón 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 Encuentro conmigo Ojalá este amor Ojalá este amor Ojalá este frío Desde siempre Encuentro conmigo Encuentro conmigo Encuentro conmigo Ese señor Encuentro conmigo Encuentro conmigo Muchas gracias Doctor saludo Un sonido Sonido Encuentro conmigo El colón Encuentro conmigo Un sonido En los criaderos de Arabia, sacaron otra que morrido. En el rostro de pura sangre, pero no tenía registro. En los criaderos de Arabia, en los criaderos de Arabia, sacaron otra que morrido. En los criaderos de Arabia, sacaron otra que morrido. En los criaderos de Arabia, sacaron otra que morrido. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar entrega de premios, Chocar! el equipo Xatengo, el equipo Teotepec también allá el equipo de Teotepec de la rama femenil el equipo Amigas y el equipo Santa María el equipo de Yaintepec entrega la premiación la señorita Alelí Salinas a ver para que pase también la señorita Alelí Salinas mañana por la tarde para que el equipo es el buen tornar para el equipo de Yaintepec de la rama femenil estamos entregando la rama femenil ¿es correcto? el equipo Yaintepec de la rama femenil entrega la señorita Alelí Salinas Santa María de las Lamitas en la rama femenil entrega la señorita María Isabel Salinas a ver un fuerte aplauso allá para el equipo Santa María y con su esfuerzo dedicación, empeño ocupar la... es sobrero un sobrero el segundo lugar es para el equipo Amigas entrega el ciudadano Genaro López Carmona representante del comisariado de bienes comunales con la razón de bienes comunales muy bien y el primer lugar corresponde al equipo Teotepec entrega la señorita Celiflora Velasco Canseco en representación del organizador del comisariado de bienes comunales o de bienes comunales de los estados unidos a ver el aplauso para el último lugar allá para la señorita Canseco en representación también del comisariado y sanina su organizador de este programa de la rama de las comunidades que entrega a la señorita Celiflora Velasco Canseco allá recibe el premio del tercer lugar de manos de la señorita Celiflora Velasco Canseco eso para los sobreros bien gorditos de la casualidad el segundo lugar es para el equipo Cuchateco entrega el señorado agente municipal Silico Jiménez Martínez municipal Silico Jiménez Martínez y el primer lugar que corresponde al equipo que es Tales que hace la entrega el mayordomo Cortino Salinas eso me rellena todos acá para el primer lugar y con esto vamos a entrar en la presentación para llegar con los cuatro mejores tribunales Paco Garminero de Están ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jóードla! ¡Gracias! El Eiffel y vamos a enseñarles esto para todos ustedes esta noche para que sigan bailando, lo intento, se acuerdan de que estamos en nuestro último centro y se cantan en su término de cerrar, entonces vamos a ver el acordeón, por ahí era el acordeón 4 y vamos a enseñarles esto para todos ustedes esta noche y vamos a enseñarles esto para todos ustedes esta noche y vamos a enseñarles esto para todos ustedes esta noche y vamos a enseñarles esto para todos ustedes esta noche y vamos a enseñarles esto para todos ustedes esta noche y vamos a enseñarles esta noche y 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